Bien, tenemos a las 10.34 minutos en la línea telefónica a Javier Genao, director de lajabonnoticias.com, a propósito de una situación que ha acontecido en la frontera. Adelante Javier. Mataron a un haitiano. Buenos días. Precisamente en el día de hoy, en el puente fronterizo entre la jabón y Juana Mendes, hubo una discusión entre un miembro de la seguridad haitiana y otro haitiano quien aún no ha sido identificado su nombre, que le fue encima al oficial de aduana, el cual tomó la decisión... ¿Pero al oficial de aduana de Haití o de República Dominicana? De Haití, de Haití. Es decir, fue un caso que ocurrió entre haitianos, porque ahorita lo responden. Fue entre haitianos, pero fue a menos de 5 metros de la puerta dominicana. Ah, ok. Pero entre haitianos. Entre haitianos. El oficial de aduana de Haití. Sí. Sí, sí. Bueno, que se aclare. Sí, claro, claro. Este tomó la decisión después de haber sido apuñalado por un civil haitiano y dándole un tiro en el abdomen, el cual murió instantáneamente. El oficial también, el oficial herido también, fue llevado a un centro de salud de la comunidad de Juana Mendes, quien está en estado de gravedad. Señor Genao, ¿qué impacto puede tener esto en el desenvolvimiento de la frontera, del cruce, del mercado, que no sé si hay hoy, y las actividades cotidianas? Bueno, mercado no hay hoy, porque hoy es miércoles, pero sí, en parte de alguna comunidad, de algunos periferios, están quemando neumáticos, en protesta por la muerte del civil haitiano. O sea, del lado haitiano. Del lado haitiano, sí. Pero acá el tránsito sigue libre, totalmente libre, sin ningún tipo de inconveniente, en el puente fronterizo. Perfecto. Bueno, gracias a Javier Genao, director de Dajabón Noticias.com. Gracias por tu información. Eury, primero yo quiero...